El árbol de la colina, de Howard Phillips Lovecraft y Dwayne W. Rimmel. 1. Al sureste de Hamden, cerca del tortoso desfiladero del río Salmón, hay una serie de colinas rocosas y empinadas que han desafiado todos los esfuerzos de los robustos colonos. Los cañones son demasiado profundos y las laderas demasiado escarpadas, como para alentar cualquier cosa excepto el pastoreo estacional de ganado. La última vez que visité Hamden, la región, conocida como Hell's Acres, era parte de la Reserva Forestal Blue Mountain. No hay carreteras que unan esta localidad inaccesible con el mundo exterior, y los montañeses te dirán que es un lugar trasplantado del jardín delantero de su satánica majestad. Existe una superstición local de que el área está embrujada, pero nadie parece saber por qué o por quién. Los nativos nos aventurarán en sus misteriosas profundidades, porque creen en las historias que les cuentan los indios Nespers, quienes han evitado la región durante incontables generaciones, porque según ellos es un patio de recreo de ciertos demonios gigantes del exterior. Estos sugerentes cuentos me despertaron mucha curiosidad. Mi primera excursión, y la última gracias a Dios, a esas colinas ocurrió mientras Constantine Thunis y yo vivíamos en Hamden, en el verano de 1938. Él estaba escribiendo un tratado sobre mitología egipcia, y yo me encontraba solo la mayor parte del tiempo, a pesar del hecho de que compartiéramos una cabaña modesta en Beacon Street, a la vista de la infame Pirate House, construida por Exer Jones hace más de 60 años. La mañana del 23 de junio me encontró caminando en esas colinas de formas extrañas que, desde las 7 en punto, parecían muy ordinarias. Debo haber estado a unas 7 millas al norte de Hamden antes de notar algo inusual. Estaba escalando una loma cubierta de hierba que dominaba un cañón particularmente profundo, cuando llegué a un área totalmente desprovista de la habitual maleza y algas marinas. Se extendía hacia el sur, sobre numerosas colinas y valles. Al principio pensé que el lugar se había quemado durante el otoño anterior, pero al examinar el césped, no encontré señales de un incendio. Las laderas y los barrancos cercanos se veían terriblemente marcados y chamuscados, como si una antorcha gigantesca los hubiera estallado, limpiando toda la vegetación. Y sin embargo, no había evidencia de fuego. Avancé sobre un suelo rico y negro en el que no florecía la hierba. Mientras me dirigí al centro aproximado de esta zona desolada, comencé a notar un extraño silencio. No había alondras, ni conejos, y hasta los insectos parecían haber abandonado el lugar. Llegué a la cima de un alto montículo y traté de adivinar el tamaño de esa región desolada inexplicable. Entonces vi el árbol solitario. Estaba en una colina un poco más allá que sus compañeros, y atrajo la atención porque era completamente inesperado. No había visto árboles durante millas. Arbustos de espinos y almés se apiñaban en los barrancos menos profundos, pero no había árboles maduros. Extraño encontrar uno de pie en la cima de la colina. Crucé dos cañones empinados antes de llegar a él y me esperaba una sorpresa. No era un pino, ni un abeto, ni un almés. Nunca en toda mi vida había visto uno que se comparara con él, y nunca lo he hecho hasta el día de hoy, por lo que estoy eternamente agradecido. Más que nada se parecía a un roble. Tenía un tronco enorme y retorcido, de un metro de diámetro, y las grandes ramas comenzaron a extenderse hacia afuera a apenas dos metros del suelo. Las hojas eran redondas y curiosamente parecidas en tamaño y diseño. Podría haber sido un árbol pintado en un lienzo, pero juraría que era real. Siempre sabré que fue real, a pesar de lo que dijo Zionis más tarde. Recuerdo que miré al sol y calculé que eran las 10 de la mañana, aunque no miré el reloj. El día empezaba a ser cálido y me senté un rato a la agradable sombra de el enorme árbol. Luego contemplé la hierba espesa que florecía debajo de él. Otro fenómeno singular cuando recordaba el terreno desolado por el que había pasado. Un laberinto salvaje de colinas, barrancos y acantilados me rodeaba por todos lados, aunque la elevación en la que me sentaba era bastante más alta que cualquier otra en millas a la redonda. Miré hacia el este y me puse de pie de un salto, sobresaltado y asombrado. Brillando a través de una neblina azul, de la distancia estaban las montañas Bitterroot. No hay otra cadena de picos nevados en un radio de 300 millas de Hamden, y supe a esta altitud que no debería verlos en absoluto. Durante varios minutos contemplé la maravilla. Luego me dio sueño. Me acosté en la hierba espesa, debajo del árbol. Desaté mi cámara, me quité el sombrero y me relajé, mirando hacia el cielo a través de las hojas verdes. Cerré mis ojos. Luego un fenómeno curioso comenzó a saltarme, una especie de visión vaga y nublada. Vislumbraba o soñaba despierto aparentemente sin relación con nada familiar. Creí ver un gran templo junto a un mar de sieno, donde tres soles brillaban en un cielo rojo pálido. La gran tumba, o templo, era de un color anómalo, un tono azul violeta sin nombre. Grandes bestias volaban en el cielo nublado, y me pareció escuchar el golpeteo de sus alas escamosas. Me acerqué al templo de piedra, y una enorme puerta apareció frente a mí. Dentro de ese portal había sombras arremolinadas que parecían lanzarse ilasivamente y tratar de atraparme dentro de esa horrible oscuridad. Creí ver tres ojos llameantes en el vacío cambiante de una puerta, y grité con un miedo mortal. Sabía que en esa repugnante profundidad acechaba la destrucción total, infierno viviente, incluso peor que la muerte. Grité de nuevo. La visión se desvaneció. Vi las hojas redondas y el cuarto cielo terrenal. Luché por levantarme. Yo estaba temblando. Un sudor frío parlaba a mi frente. Tuve un loco impulso de huir. Huí locamente de ese árbol siniestro en la colina, pero controlé la intuición absurda y me asenté, tratando de recobrar mis sentidos. Nunca había soñado algo tan realista, tan horrible, que había causado la visión. Había estado leyendo varios de los tomos de Thunis sobre el antiguo Egipto. Me sequé la frente y decidí que era hora de almorzar, pero no tenía ganas de comer. Entonces tuve una inspiración. Tomaría algunas instantáneas del árbol para Thunis. Podrían sacarlo de su aire habitual de indiferencia. Tal vez le contaría sobre el sueño. Abriendo mi cámara, tomé media docena de fotos del árbol. Además, incluí uno de los relucientes picos nevados. Quizá quisiera volver y estas fotos ayudarían. Doblando la cámara, volví a mi cojín de hierba suave. Tenía ese lugar debajo del árbol un cierto encanto alienígena. Sé que me resistía a dejarlo. Mira hacia arriba, a las curiosas hojas redondas. Cerré mis ojos. Una brisa agitó las ramas, y su música susurrada me arrulló en un olvido tranquilo. Y de repente, volví a ver el cielo rojo pálido y los tres soles. La tierra de las tres sombras. Nuevamente el gran templo apareció a la vista. Parecía estar flotando en el aire. Un espíritu incorpóreo que exploraba las maravillas de un loco mundo multidimensional. Las cornisas con ángulos extraños del templo me asustaron, y supe que este lugar era uno que ningún hombre en la tierra había visto en sus sueños más salvajes. Nuevamente la gran puerta se abrió ante mí, y fui succionado dentro de esa nube negra que se retorcía. Parecía estar mirando el espacio ilimitado. Vi un vacío más allá de mi vocabulario para describir. Un abismo oscuro y sin fondo, lleno de formas y entidades sin nombre. Cosas de locura y delirio, tan tenues como una niebla de Shambhala. Mi alma se encogió. Estaba terriblemente asustado. Grité y grité, y sentí que pronto me volvería loco. Luego en mi sueño, corrí y corrí, con una fiebre de terror absoluto, pero no sabía de qué estaba huyendo. Dejé ese horrible templo y ese vacío infernal, pero sabía que debía, salvo algún milagro, regresar. Por fin mis ojos se abrieron. Yo no estaba debajo del árbol. Estaba tirado en una pendiente rocosa, mi ropa rota y desordenada. Mis manos estaban sangrando. Me puse de pie, el dolor apuñalando a través de mí. Reconocí lugar, la cresta donde había visto por primera vez el área destruida. Debo haber caminado millas, inconsciente. El árbol no estaba a la vista, y me alegré. Incluso las rodillas de mis pantalones estaban desgarradas, como si hubiera gateado parte del camino. Miré al sol. Al final de la tarde, ¿dónde había estado? Saqué mi reloj. Se había detenido a las diez treinta y cuatro. Dos ¿Así que tienes las instantáneas? Sionis arrastró las palabras. Me encontré con sus ojos grises a través de la mesa del desayuno. Habían pasado tres días desde mi regreso de Hell's Acres. Le conté sobre el sueño debajo del árbol y se rió. Sí, respondí. Vinieron anoche. No he tenido la oportunidad de abrirlos todavía. Dales un buen y cuidadoso estudio. Si no son todos fracasos. Tal vez cambies de opinión. Tionis sonrió. Tomó un sorbo de su café. Le di el sobre sin abrir y rápidamente rompió el sello y sacó las fotos. Miró al primero y la sonrisa se desvaneció de su rostro leonino. Aplastó su cigarrillo. ¡Dios mío! ¡Hombre! ¡Mira esto! Cogí el rectángulo brillante. Era la primera fotografía del árbol, tomada a una distancia de unos quince metros. La causa de la excitación de Tionis se me escapó. Allí estaba, de pie, audazmente en la colina, mientras debajo crecía la jungla de hierba, donde yo había yacido. En la distancia estaban mis montañas nevadas. ¡Ahí estás! Grité. ¡La prueba de mi historia! ¡Míralo! Espetó Tionis. ¡Las sombras! ¡Hay tres por cada roca, arbosto y árbol! Él estaba en lo correcto. Debajo del árbol, esparcidas en una incongruencia parecida a un abanico, yacían tres sombras superpuestas. De repente me di cuenta de que la imagen contenía un elemento anormal e inconsistente. Las hojas de la cosa eran demasiado exuberantes para el trabajo de la naturaleza cuerda. Mientras que el tronco estaba abultado y anodado en las formas más abominables. Tionis dejó caer la fotografía sobre la mesa. Hay algo mal, murmuré. El árbol que vi no se veía tan repulsivo como ese. ¿Estás seguro? Tionis, rayado. El hecho es que es posible que hayas visto muchas cosas que no están registradas en esta película. Muestra más de lo que vi. Ese es el punto. Hay algo terriblemente fuera de lugar en ese paisaje. Algo que no puedo entender. El árbol parece sugerir un pensamiento más allá de mi alcance. Es demasiado brumoso, demasiado incierto, demasiado irreal para ser natural. Golpeó nerviosamente los dedos sobre la mesa. Cogió las películas restantes y las ojeó rápidamente. Alcancé la instantánea que había dejado caer y sentí un toque de extraña incertidumbre y extrañeza, mientras mis ojos se absorbían cada detalle. Las flores y las malas hierbas apuntaban en diferentes ángulos, mientras que parte de la hierba crecía de la manera más desconcertante. El árbol parecía demasiado velado y nublado para ser distinguido fácilmente. Pero noté las ramas enormes y los tallos de flores medio doblados, que estaban a punto de caerse, pero no cayeron. Y las muchas sombras superpuestas. Eran en conjunto sombras muy inquietantes, demasiado largas o cortas en comparación con los tallos debajo de los cuales caían, para dar una sensación de cómoda normalidad. El paisaje no me había impactado el día de mi visita. Había una oscura familiaridad y una sugerencia burlona de ello, algo tangible, pero distante como las estrellas más allá de la galaxia. Dionys volvió a la Tierra. ¿Mencionaste tres soles en tu orgía de sueños? La sentí francamente perplejo. Entonces me di cuenta. Mis dedos temblaron levemente mientras miraba la imagen de nuevo. Mi sueño, por supuesto. Los demás son iguales, dijo Dionys. Esa misma incertidumbre, esa sugerencia. Debería ser capaz de captar el estado de ánimo de la cosa, verla en su luz real, pero también lo es. Quizá más tarde lo descubra, si lo miro lo suficiente. Nos sentamos en silencio durante algún tiempo. Un pensamiento vino a mí, de repente, impulsado por un extraño e inexplicable anhelo de visitar el árbol de nuevo. Hagamos una excursión. Creo que puedo llevarte allí en mediodía. —Será mejor que te mantengas alejado, respondió Dionys, pensativo. Dudo que puedas volver a entrar al lugar si quisieras. —¡Tonterías! respondí. Seguramente en estas fotos para guiarnos. —¿Ves algún punto de referencia familiar en ellos? Su observación fue asombrosa. Después de mirar cuidadosamente las instantáneas restantes, tuve que admitir que no había ninguna. Dionys murmuró entre dientes y dio una fuerte calada a su cigarrillo. Una imagen perfectamente normal, o casi, de un lugar aparentemente caído de la nada. Ver montañas a esta baja altitud es absurdo, pero espera. Saltó de la silla como un animal acosado y salió corriendo de la habitación. Podía escucharlo moverse en nuestra biblioteca improvisada, maldiciendo volúblemente. Al poco tiempo reapareció con un viejo volumen encuadernado en cuero. Dionys lo abrió con reverencia y miró por encima de los extraños caracteres. —¿Cómo llamas a eso? Yo consulté. —Esta es una traducción temprana al inglés de la crónica de Neff, escrita por Rudolf Jergler, un místico y alquimista alemán que tomó prestada parte de su saber de Hermes Tremegistus, el hechicero del Antiguo Egipto. Aquí hay un pasaje que podría interesarle. ¿Entiendes por qué este asunto está aún más lejos de lo natural de lo que sospechas? Escucha. —Así que en el año de la cabra negra vino Anath, una sombra que no debería estar en la tierra, y que no tenía forma conocida a los ojos de la tierra, y se alimentaba de las almas de los hombres. Aquellos que roía eran atraídos y cegados por los sueños, hasta que el horror y la noche interminables abalanzaron sobre ellos. Tampoco vieron lo que los roía, porque la sombra tomó formas falsas que los hombres conocen o soñan, y solo la libertad parecía esperar en la tierra de los tres soles. Pero los sacerdotes del libro antiguo decían que aquel que pudiera ver la verdadera forma de la sombra y vivir después de verla, podría evitar su destino y enviarla de regreso al golfo sin estrellas de su desove. Esto nadie podría hacerlo, salvo a través de la gema. ¿Por qué Can Nefer, el sumo sacerdote, mantuvo esa gema sagrada en el templo? Y cuando se perdió con Frenes, el que desafió el horror y nunca más fue visto, hubo llanto en Anath. Sin embargo, la sombra partió satisfecha al fin. Ni volverá a tener hambre hasta que los siglos retrocedan, hasta el año de la cabra negra. Frenes hizo una pausa mientras yo miraba desconcertado. Finalmente habló. Ahora, Single, supongo que puedes adivinar cómo se relaciona todo esto. No hay necesidad de profundizar en la tradición primaria detrás de este negocio, pero también puedo decirte que, según las antiguas leyendas, este es el llamado año de la cabra negra. Cuando se supone que ciertos horrores del insondable exterior visitarán la tierra y causarán un daño infinito. No sabemos cómo se manifestarán, pero hay motivos para pensar que se producirán extraños espejismos y alucinaciones. Dentro del asunto, no me gusta la cosa con la que has topado, la historia o las imágenes. Puede que sea bastante malo y te advierto que tengas cuidado, pero primero debo intentar hacer lo que el viejo Yerler dice, para ver si puedo vislumbrar el asunto tal como es. Afortunadamente, la antigua gema que menciona ha sido redescubierta. Sé dónde puedo conseguirla. Debemos usarla en la fotografía y ver lo que vemos. Es más o menos como una lente o un prisma, aunque no se pueden tomar fotografías con él. Alguien con una sensibilidad peculiar podría mirar a través y dibujar lo que ve, porque la forma real de la sombra no es agradable y no pertenece a esta tierra, pero sería mucho más peligroso no hacer nada al respecto. Mientras tanto, si valoras tu vida y tu cordura, aléjate de esa colina y por lo que crees que es un árbol en ella. Estaba más desconcertado que nunca. ¿Cómo puede haber seres organizados del exterior entre nosotros? Lloré. ¿Cómo sabemos que tales cosas existen? Razones en términos de esta diminuta tierra, dijo Theunis. Seguramente no crees que el mundo es una regla para medir el universo. Hay entidades con las que nunca soñamos flotando bajo nuestras propias narices. La ciencia moderna está haciendo retroceder la frontera de lo desconocido y demostrando que los místicos no estaban tan lejos, tan fuera de la pista. De repente supe que no quería volver a mirar la foto. Quería destruirlo. Quería huir de eso. Theunis estaba sugiriendo algo más allá. Un miedo cósmico y tembloroso se apoderó de mí. Me alejó de la espantosa imagen porque temía reconocer algún objeto en ella. Mirá a mi amigo. Estaba estudiando detenidamente el antiguo libro con una expresión extraña en su rostro. Se sentó derecho. Vamos a cancelar la cosa por hoy. Estoy cansado de estas interminables conjeturas y preguntas. Debo obtener en préstamo la gema del museo donde está y hacer lo que se debe hacer. Como tú digas, respondí. Tendrás que ir a Croydon. Él asintió. Tres. No necesito hacer una crónica de los acontecimientos de la quincena que siguió. Conmigo formaron una lucha constante y enervante entre un anhelo loco de volver al árbol críptico de los sueños y la libertad, y un pavor frenético de esa misma cosa y todo lo relacionado con ella. Que no volviera es quizás menos una cuestión de mi propia voluntad que una cuestión de pura casualidad. Mientras tanto, sabía que Thunis estaba desesperadamente activo en una investigación de la naturaleza más extraña, algo que incluía un misterioso viaje en automóvil y un regreso en circunstancias del mayor secreto. Por insinuaciones por teléfono, me hicieron entender que en alguna parte había tomado prestado el objeto oscuro y primitivo, mencionado en el volumen antiguo como la gema, y que estaba ocupado ideando un medio para aplicarlo a las fotografías que le había dejado. Habló fragmentariamente de refracción, polarización y ángulos desconocidos del espacio y el tiempo, e indicó que estaba construyendo una especie de caja o cámara oscura para el estudio de las curiosas instantáneas con la ayuda de la gema. Fue el decimosexto día que recibí el alarmante mensaje del hospital de Croydon. Thunis estaba allí y quería verme de inmediato. Había sufrido algún tipo de convulsión extraña, siendo encontrado boca abajo e inconsciente por amigos que encontraron el camino a su casa después de escuchar ciertos gritos de agonía y miedo mortal. Aunque todavía débil e indefenso, ahora había recuperado sus sentidos y parecía frenético por decirme algo y hacerme realizar ciertas tareas importantes. Esto me lo informó el hospital por cable, y al cabo de media hora estaba junto a la cama de mi amigo, maravillándome de las incursiones que la preocupación y la tensión habían hecho en sus rasgos en tan poco tiempo. Su primer acto fue alejar a las enfermeras para poder hablar con absoluta confianza. Single, lo vi. Su voz era tensa y ronca. Debes destruirlos a todos, esas imágenes. Lo envié de vuelta al verlo, pero es mejor que las imágenes se vayan. Ese árbol nunca más se verá en la colina, al menos. Espero que no, hasta que miles de eones traigan de vuelta el árbol. Niño de la cabra negra. Estás a salvo ahora. La humanidad está a salvo. Hizo una pausa, respirando pesadamente, y continuó. Saca la gema del aparato y guárdala en la caja fuerte. Ya conoces la combinación. Debe volver al lugar de donde vino, porque habrá un momento en que puede ser necesaria para salvar al mundo. No me dejarán irme. Aquí todavía, pero puedo descansar si sé que es seguro. No mires dentro de la caja tal como está. Te arreglaría como me ha arreglado a mí. Y quema esas malditas fotografías. La de la caja y las otras. Pero Zionis estaba exhausto ahora y las enfermeras avanzaron y me indicaron que me alejara mientras él se reclinaba y cerraba los ojos. En otra media hora estaba en su casa y miraba con curiosidad la larga caja negra sobre la mesa de la biblioteca al lado de la silla volcada. Los papeles esparcidos volaban con la brisa desde la ventana abierta. Y cerca de la caja reconocí con una extraña sensación el sobre con las fotografías que había tomado. Me tomó solo un momento examinar la caja y separar en un extremo mi primera imagen del árbol y en el otro extremo un extraño trozo de cristal de color ámbar, cortado en ángulos tortuosos imposibles de clasificar. El toque del fragmento de vidrio parecía curiosamente cálido y eléctrico, y apenas podía soportar esconderlo en la caja fuerte de la pared de Zionis. La instantánea la manejé con una desconcertante mezcla de emociones. Incluso después de haber vuelto a colocar en el sobre con el resto, tenía un anhelo morboso de salvarlo y regodearme y salir corriendo y subir la colina hacia su original. Arreglos de líneas peculiares surgieron de sus detalles para saltar y desconcentrar mi memoria. Imágenes detrás de imágenes, secretos que acechan en formas medio familiares. Pero un instinto contrario más sensato que operaba al mismo tiempo, me dio el vigor y la avidez del miedo indescriptible mientras encendía apresuradamente un fuego en la chimenea y miraba cómo el sobre problemático se convertía en cenizas. De alguna manera sentí que la tierra se había purgado de un horror en cuyo borde yo había temblado y que no era menos monstruoso porque no sabía lo que era. De la fuente de la terrible conmoción de Tunis no pude hacer una suposición coherente, ni me atreví a pensar demasiado en ello. Llama la atención que en ningún momento tuve el menor impulso de ojear la caja antes de sacar la gema y fotografiarla. Lo que se mostraba en la imagen por la lente del cristal antiguo o el poder de un prisma no era, estaba curiosamente seguro, algo que un cerebro normal debería enfrentar. Fuera lo que fuera yo mismo había estado cerca de él, había estado completamente bajo el hechizo de su encanto, mientras se cernía sobre esa colina remota en forma de árbol y un paisaje desconocido, y no deseaba saber de qué había escapado por tan poco. Ojalá mi ignorancia hubiera permanecido completa. Podría dormir mejor por la noche, tal como estaban las cosas. Antes de salir de la habitación me llamó la atención la pila de papeles esparcidos que crojían sobre la mesa junto a la caja negra. Todos menos uno estaban en blanco, pero ese tenía un dibujo tosco a lápiz. De repente, recordando lo que Tunis había dicho una vez sobre dibujar el horror revelado por la gema, me esforcé por apartarme, pero la pura curiosidad derrotó mi sano diseño. Volviendo a mirar casi furtivamente, observé con prisa nerviosa del trazo y el borde inacabado, dejado por el ataque de terror del dibujante. Entonces, en un estallido de audacia perversa, miré de frente el diseño oscuro y prohibido y me desmayé. Nunca describiré completamente lo que vi. Después de un tiempo, recuperé mis sentidos. Arrojé la sábana al fuego moribundo y salí tambaleándome por las tranquilas calles hacia mi casa. Di gracias a Dios por no haber mirado la fotografía a través del cristal, y rezé fervientemente para poder olvidar la terrible insinuación del dibujo de lo que Tunis había contemplado. Desde entonces nunca he sido el mismo. Incluso las escenas más bellas parecen contanar algún indicio vago y ambiguo de las blasfemias sin nombre que pueden subyacer a ellas y formar su esencia enmascarada. Y sin embargo, el esbozo era tan ligero, tan poco indicativo de todo lo que Tunis, a juzgar por sus cuidadosos relatos posteriores, debió discernir. Solo unos pocos elementos básicos del paisaje estaban en la cosa. En su mayor parte, un vapor turbio y de aspecto exótico dominaba la vista. Cada objeto que podía haber sido familiar se vio como parte de algo vago y desconocido y completamente extraterrestre, algo infinitamente más vasto de lo que cualquier ojo humano podría captar e infinitamente extraño, monstruoso y horrible según lo adivinado por el fragmento dentro del alcance. Donde había visto en el paisaje mismo el árbol retorcido y medio sensible, aquí solo se veía una mano o garra nudosa y terrible con dedos o palpadores, sorprendentemente distendidos y evidentemente tanteando hacia algo en el suelo o en la dirección del espectador. Y justo debajo de los dedos hinchados y retorciéndose me pareció ver un contorno en la hierba donde había ya sido un hombre, pero el boceto fue apresurado y no podía estar seguro. Este cuento Agradezco a Se despide hasta el siguiente audiolibro El Abuelo Kraken. Hasta la vista Agradezco a Agradezco a